estamos hoy viernes 11 de diciembre del 2020 como llamas tu papá un biológico a nelson ruiz un papá que me reconoció como hija louis rueda ese es el que más vale el del corazón de crianza louis no de crianza yo tuve muchos padres de crianza pero él me dio el apellido vivió con mi madre por un periodo y el papá de mi corazón es mi abuelo louis louis humberto papá corazón abuelo es esto para él es mi papá así como se llama louis humberto está vivo murió como llama tu mamá mercedes está viva e pero solo fue mi mamá me abandonó muy cuando era bebé mi mamá de mi corazón mi mamá es mi abuela amada biológica me abandonó bebé mamá del corazón mi abuela como llama mi abuela amada es la mamá de quien de mi mamá con quien vives con mi esposo no me es y mis tres hijos y por ahora vivo con mis dos hijos e in adrián y mi hijo mayor aaron no está conmigo ¿Qué estás dispuesta tú a cambiar hoy? Mi manera de pensar, quiero cambiar manera de pensar, quiero perdonarme a mí misma por malas decisiones del pasado. Y quiero perdonar el abandono de mis padres. Y quiero dejar de tener miedo a estar sola. Y quiero, lo más importante para mí es dejar que mi hijo mayor aprenda de sus errores y dejar de sobreprotegerlo al punto que se está destruyendo él mismo, porque lo sobreprotejo y tengo que dejar de sobreprotegerlo. ¿Cuántos años tiene? 21. Pues hay que apoyarlo esto, hijo. Es un niño grande. Pero todo mundo dice que no, que tiene que aprender la lección, pero yo lo quiero mucho. No, vea, yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Con un ejemplo, que no es cierto, lo voy a hacer para la explicación. Yo salí corriendo a comprar algo y me resbalé y me fracturé. Me llevan al hospital y el médico que es amigo me dice, Aurelio, te voy a operar, te fracturaste. Y durante un mes no podrás caminar. Pero tranquilo, que te vamos a asignar aquí en el hospital una silla de ruedas eléctrica computarizada, moderna. Oiga, qué maravilla. Yo estaba operado y en esa silla de ruedas no tenía que levantarme para nada, yo apretaba botones. Iba por los pasillos del hospital y la gente me abría paso para que yo siguiera. Iba a los centros comerciales y había estacionamiento privilegiado para mí, porque había el dibujo de un hombre con una silla de ruedas en el piso y yo podía estacionar junto a la puerta. Oiga, no tenía que hacer fila en las cajas registradoras. Yo compraba y di una para la caja. Me abrían paso con mi silla de ruedas. ¡Ah! Yo me sentía todo un rey. Al mes fui al hospital. Me dice, Aurelio, ya es hora de empezar a despertar esos músculos. No los podemos dejar mucho tiempo así porque se atrofian. Vas a tener que hacer esfuerzo por caminar. Pero en muletas. Entonces, entrega la silla de ruedas y ahí te van a dar un par de muletas. Te van a hacer ampollas aquí mientras te acostumbras. Tendrás que aprender a mantener el equilibrio. Y preciso, me dieron las muletas. Todavía me abrían espacio para que yo pasara ahí en los pasillos del hospital. Un momentico, doctor. Llegaba a los centros comerciales y lo mismo. Preferencia en el estacionamiento. No tenía que hacer colas para pagar en las registradoras. Pero yo ya tenía que dar ciertos pasos por mi cuenta. Al mes volví al hospital. Me dice, Aurelio, vas muy bien en la recuperación. Ya es hora de que esos músculos empiecen a trabajar. Pero es posible que en cierto momento pierdas el equilibrio. Es posible. Pero tranquilo que te ama proporcionar un bastón. Con el bastón simplemente te apoyas y sientes que te vas a caer. Pero ya tendrás que caminar por tu cuenta. Y preciso, me dieron el bastón. Había días en que yo me sentía tan bien que dejaba el bastón ahí detrás de la puerta de la casa y me iba sin bastón. Algunas veces decía, me voy a llevar el bastón. Y me entretenía yo jugando con el bastón. Pero sabía que tenía el bastón por si me iba a caer. Ahora sí. Cuando tu hijo estaba pequeño, tú eras mamá silla de ruedas. A todas partes lo llevabas cargado. Y es normal. Y tenían preferencia. ¡Ay, qué niño tan bonito! ¿Cómo se llama? ¿A quién salió? Y todos miraban al niño. Tenía atención preferencial el niño. Luego cuando empezó a crecer y ya estaba yendo a la escuela, tú lo llevabas a la escuela. Tú lo llevabas de la mano. Tú le cargabas los útiles, la mochila a veces. Ya no era la mamá silla de ruedas, pero era la mamá muletas. Y un día tu hijo empezó a crecer más y ya tenías que dejar de ser la mamá muleta para convertirte en la mamá bastón. Estás ahí detrás de la puerta por si te necesita, por si él va a caer, lo ayudes a parar, lo ayudes a sostener, lo ayudes a que no caiga. Mamá bastón. Ahora sí, yo pregunto, de esas tres, en este momento, ¿cuál mamá eres? Quiero ser la silla. Ya está muy grande, ya no puede ser la mamá silla. Y ahora soy, pero él quiere que yo sea la silla y él sigue llorando y dice, yo quiero, yo quiero que me perdones. Ah, eso sí. Hice mal y necesito ayuda y quiero ya. Eso. Tengo que ser bastón. Mamá bastón. Mamá sostén. Mamá pollo, sí, claro. Él está muy joven. Claro, es que es un niño grande. Cometió el peor error que, que fue, ante mis ojos él pudo haber cometido, porque yo he trabajado tanto y tanto, tanto por él. Le he dado lo mejor, le he dado escuela privada. A ver, vamos a mirar qué es lo mejor. No le di tiempo porque le quise dar mucho. Entonces no fue lo mejor. Lo mejor hubiera sido tiempo, abrazos, cariño, como eres inteligente, como estás de lindo. Venga, vamos al cine, venga, vamos a comer un helado al parque juntos. Eso era lo mejor. O sea, que te convertiste en mamá cajero. Sí. Mamá suministro. Sí. Pero no eras perfecta. Nadie te enseñó a ser la mamá perfecta. No tuve madre. No eso. Y te daré todo lo que, lo que yo pensé que necesitaba. Claro, autodidacta. Así, uno compra un Betamax, uno compra un celular, uno compra una aspiradora supermoderna y corre a leer el manual de instrucciones. A ver, ¿cómo es que se maneja este botón? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tengo que hacer? En cambio, recibí un hijo en el hospital que es de tecnología más avanzada que cualquier celular y se lo entregan sin manual de servicio, sin instrucciones. Ese fue el error. Que no fuiste a una librería a comprar un libro, cómo ser una buena mamá, cómo criar bien los hijos. No lo hiciste. Tú pensaste que autodidacta lo podías hacer bien. Sí. Pero en fin, ya lo que está, está. Hay que corregir de aquí en adelante. Ajá. No puedes abandonar a tu hijo. No. Tienes que, él tiene que sentir que su mamá bastón está ahí al lado. Sí, yo sigo con él, pero quisiera que tome las, que empiece a tomar decisiones correctas. Esa es. Hablar con él y decir, yo he cometido varios errores contigo, quise ser la mamá perfecta, pero yo no sabía cómo ser una mamá, yo no tuve mamá. Yo quiero que tú aprendas a tomar tus decisiones, yo te apoyo en lo que yo pueda. Yo voy a estar ahí, no te voy a abandonar. Pero tú cometiste un error y aprende del error. Procura no volverlo a cometer. Ajá. Sí, señor. Eso es lo que yo le digo a él. Escucha. Todos cometemos errores y todos tenemos que perdonarnos y trabajar por él. Por eso. Pórtate bien para que el juez, cuando determine la pena, sea lo más benévolo posible. Pórtate bien ahí donde estás, pórtate bien a donde te lleven, pero aprende del error. Y no lo vuelva a cometer. Mira la cantidad de familias que caen en desgracia por la droga. No solo por la droga que consumen los hijos, sino por la droga que comercian los hijos. Ajá. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo que cambiar y hacer una decisión en no quedarme en una relación por miedo a estar sola financieramente o por miedo. Quiero ser feliz. Nunca he sido feliz 100%. Siempre me preocupan mis hijos más que mi relación o más que ninguna cosa. Y ahora quiero dejar de ser indecisa. Quiero tomar decisiones correctas. Imposible. Eso no lo logró ni Dios. Ni Dios tomó la decisión correcta. Aurelio, Dios se equivoca, claro. ¿Me puede decir algún error de Dios? No, uno no. Lo va a decir varios. Uno. Tomó la decisión de hacer los animales. En la creación. Luego tomó la decisión de hacer al ser humano. Y se le olvidó hacer la compañera a Adán. ¿Se le olvidó? Hugo. Él es Dios. Él hubiera podido hacer la compañera. Pero resulta que él utilizaba un barro especial para hacer los animales. Y con la última pelota de barro hizo Adán. Ya no tenía más barro especial para hacer seres vivos. Aurelio, entonces, ¿qué hizo? Le tocó improvisar la compañera con una costilla. Todo un Dios improvisando la compañera de Adán. Y nos dijeron que fue con una costilla. Pero no fue con una costilla. Las costillas no intervienen en la parte sexual. Las costillas no intervienen en la reproducción. Si hubiera sido con una costilla, ella se hubiera llamado Illa. Piense por qué se llama Eva. Piense de qué parte la improvisó. Segundo. Hizo la creación y le quedó mal hecha. Mal hecha. Él no estaba a gusto con la primera creación. Tuvo que mandar un diluvio universal. Acabar con todo. Pero recuerde que él no tenía barro para hacer animales. A usted se le olvidó lo que le conté de Adán. No tenía barro. Aurelio, entonces, ¿qué hizo? Le pidió el favor a un viejito borracho. A un tal Noé. Que construyera un arca. Y que salvara una pareja de cada animal. Me estaba diciendo de los errores que Dios cometió. Pero ahora gira la imagen más para el centro. Porque te expliqué que Sky no graba los bordes. Eso. Entonces le tiene que pedir el favor a un viejito que salve una pareja de cada especie. A Noé. ¿Por qué? Porque él no tenía barro para hacer animales. Se le acabó. Me ve todo un Dios improvisando. O sea, que él no fue capaz de hacer eso. Tercer o cuarto error. Hizo un ángel muy hermoso. Dicen que se llamaba Luzbel. Que significa ángel portador de luz. También conocido como Lucifer. Y lo acompañaba por todas partes en el paraíso. Ayudándole en todo lo que necesitaba. Pero no previó que Lucifer se le fuera a torcer. No previó que fuera a poner un bar el infierno en Ecuador. Y resulta que como él no previó eso, no le puso botón de desintegración. No tiene como quitarle las pilas al negrito. Y se lo va a tener que aguantar todo el resto de la creación. Otro error. Más errores. Abandonó a Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando lo estaban torturando. Tanto que en la Biblia dice que Jesús en la cruz gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Jesús nunca dijo soy Dios. A Jesús lo endiosaron, fueron sus seguidores. Él nunca lo dijo. Seguimos hablando de más errores de Dios. Y usted, toda una zumbambica ecuatoriana, quiere y dice que ser perfecta, quiere tomar decisiones correctas, quiere equivocarse. Eso aún desiste. Ningún ser humano. Vean, ni Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha tomado decisiones correctas siempre. Se ha equivocado muchas. Ajá. ¿O no? Y es Trump. Y está asesorado por una cantidad de personas. Si él supiera toda la respuesta, entonces paquenita tantos asesores. Ajá. No, no. Vais a esa nube. Que usted no es perfecta, ni nadie lo es. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? Quiero aprender a ser más expresiva, más cariñosa, a expresar mi felicidad, a expresarme mejor, o mi cariño hacia otras personas, que no sean mis hijos. Listo. Eso sí lo puedes hacer. Ahí yo organizo la imagen otra vez. ¿Está bien ahí? Ahí está bien, ahí está bien. No muevan nada. Ok. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Porque es usted la que va a hacer los cambios. Yo no lo voy a hacer. Yo le ayudo. Pero la que toma las determinaciones de cambiar de actitud y de pensamiento es usted. Para que disfrute esos 49 años que le faltan. Sí, señor. Tengo, yo sufro de ansiedad constante. Ansiedad donde a veces no puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir. La ansiedad es un constante vacío en el estómago como que algo va a pasar. Alguien va a morir, alguien... Ah, eso sí. Alguien va a morir, sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Se mueve, se muere gente todos los días a todas las horas. Eso es normal. ¿Y por qué no tiene en cuenta los que nacen? Que todos los días nacen también personitas. Sí. Vivo en un constante, no sé si es porque mi hijo ha sido un constante, una prueba constante desde hace casi 10 años de siempre esperando una mala llamada o la llamada que llegó. Estoy viviendo mi... Estoy viviendo mi pesadilla, pero todavía en el estómago cada vez que hay una llamada o algo... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Dentro de un momento eso se va a hacer realidad. En algún momento va a haber una llamada que le va a dar esa noticia. Vea, Steve Jobs, el creador de la empresa Apple de computadores y celulares, dio un discurso en la Universidad de Stanford a los estudiantes que se iban a graduar, muchos estudiantes, y les estaba dando unos consejos. y les dijo, vea, mi mamá biológica no me quiso tener, me regaló en el vientre, me adoptó un obrero electricista de los ferrocarriles. Mi papá biológico no lo conocí. Mi papá de adopción no tuvo con que darme el estudio. Se gastó los ahorros de su vida en matricularme en la universidad. Matricularme. Y se gastó los ahorros. Yo, para poder comer en la universidad, tenía que recoger envases de Coca-Cola y me daban cinco centavos de dólar por cada envase. y con eso comía en la semana. Los domingos la universidad estaba cerrada y yo caminaba más de diez kilómetros hasta un templo Hare Krishna que me daban gratis la comida. Y luego me devolvía caminando estos diez kilómetros. O sea, caminaba veinte kilómetros por un plato de comida. Steve Jobs, el que llegó a ser de los más ricos. Luego hice mi empresa de computadores con un amigo en el garaje en la cochera de la casa de mi papá adoptivo. Allí empezamos a fabricar los primeros computadores Macintosh. Y a los diez años ya tiene una empresa muy grande con mi amigo. Y teníamos una junta directiva y el vicepresidente de la compañía lo nombré yo. Llegó un momento en que ya yo no me entendía con el vicepresidente de la compañía. Al año no nos entendíamos. Y la junta directiva resolvió echar de la empresa a uno de los dos. A uno de los dos. Me echaron a mí. Al que fundó la empresa, al que la creó, la junta directiva lo echó. Imagínense. Qué humillación. Pero me dijo fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me puso a pensar otra vez desde cero. Y fundé la primera compañía en el mundo de animación digital para películas. Pixar. y le empecé a hacer las películas a Disney. Y yo mismo hice la película Toy Story. Y a los 10 años logré recuperar otra vez mi empresa. A los 10 años. A Apple. Apple. Pero un día y usted está moviendo el celular y estaba mejor como lo tenía antes. Está resbalando ahí. Ah, bueno. Asegúralo bien con un billete de 100 dólares. Si tuviera no es cuánto. Póngale un libro. Voy a poner un. Ahí tiene un libro atrás. No se va a recordar. Ahí está bien. Ahora quite eso que te está tapando la cara una bufanda o algo que tienes ahí. Listo. Listo. Entonces a los 10 años logró recuperar su empresa otra vez. Ajá. Y se hizo un examen médico. Y el doctor le dice señor Jobs váyase para su casa. Esté este último tiempo con sus hijos. ¿Y por qué doctor? Usted tiene cáncer. Ah. Y se va a morir. Y dijo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque me hizo pensar la vida distinto. me hizo valorar lo que realmente vale la pena y lo que no. Y entonces él no renunció a la empresa. Al contrario. Fue cuando más se puso a inventar. Fue cuando más se puso a hacer porque sabía que ya era lo último. Ajá. Y para que no volviera a pasar lo mismo de cuando la Junta Directiva lo echó a él de la empresa ahora blindó su empresa para que no tuvieran qué pensar a quién escogían para dirigir la empresa cuando él se fuera. Ajá. Él le dijo a su empleado de confianza Tim desde ya te nombro mi sucesor. Tú eres el que me va a reemplazar y ya te nombro. Ajá. Y lo nombró. Y entonces dice Jobs ahí en ese discurso en la Universidad de Stanford todos los días cuando me levantaba y me miraba al espejo yo decía hoy puede que sea el último día de mi vida. Voy a trabajar como si fuera mi último día. Ajá. Y trabajaba con ganas con motivación porque decía hoy puede que sea mi último día. Y dijo y yo sé que un día voy a tener razón. Un día va a ser el último. Y efectivamente un día fue el último. Ese día murió. Guau. O sea que si tú estás desde hace 10 años esperando una llamada fatal no te preocupes que ya falta menos. Ya falta más poquito para que esa llamada llegue. Te lo pregunto ¿para qué te pones a sufrir por algo que te han pasado? ¿Por qué más bien no esperar a que suceda y luego ya sufres? Pero vas a tener un sufrimiento doble. Pre-sufrimiento y post-sufrimiento. Ábrelo. ¿Cómo que pre y post? Sí, pre el anterior a la llamada y post el posterior a la llamada. Doble sufrimiento. ¿Qué ganas con eso? No ganas nada. Te perdonas por tonta. Me perdono. Perdona por tonta. Pero tranquila que esa llamada sí va a llegar. Pero a ver, yo cambio de cámara porque esta cámara se quedó ahí como congelada. Voy a poner otra cámara yo, pero no me muevo. Vea, ya me movió el celular. Le dije que iba a mover mi cámara, no la suya. Ok. Bueno, ella ya se descongeló, ya soltó. Es que la imagen se quedó quieta. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar. Quiero ser más paciente. Ah, no, eso sí. Eso sí. Más paciente con toda la gente alrededor mío. Y quiero ser más honesta. Ah, no, es que es deshonesta. No, explíqueme eso. Venga, a ver. ¿Usted a quién le está robando? No. A veces omito decir cosas para evitar confrontación, para evitar para que todo el mundo esté feliz. No, todo el mundo imposible. Está bien que usted exagere, pero que usted se crea la exageración y esa no se la creyó ni usted. Y es que hago cosas para que todo el mundo esté feliz. Los chinos ni siquiera se están dando cuenta de que usted hace eso. Los rusos ni la conocen. Los aborígenes de Borneo están allá en su isla que van a estar pendientes de lo que usted hace en su estética. No, no, está bien que usted diga cosas, pero que usted se las crea. No. Si hace cosas para que dos o tres personas estén bien, listo. Son dos o tres personas, no es todo el mundo. Eso no lo logra ni un presidente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo dejé de fumar hace tres años y medio, marzo 17 del 2017, por una promesa entre Dios y yo. Y nunca lo he vuelto a tocar, pero en momentos estresantes viene a la mente. Ah, no, déjelo que llegue a la mente. Lo importante es que no llegue a la boca. Debe que llegue a la mente toda la vez que quiera llegar. ni a la boca ni a la nariz. Y no llega, no llega. Ah, no, no, no lo deja llegar. Y la fe en Dios y... No, la fe en Dios. ¿Usted cree que Dios va a estar pendiente de que usted fume o no fume? Él como está ocupado ahora con el coronavirus. No, no va a estar pendiente de esas cositas tan pequeñas. Él está pendiente de cosas grandes. ¿Tu cámara se... No, cambié la cámara porque esa se siguió congelando. Ya puse otra. Ah, vale. Entonces. Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? Quiero retirar el rencor que tengo contra mi madre. Le tengo rencor a mi madre. No sé cómo... Oye, oye, espere un momentico. ¿Y qué te hizo esa vieja? Pues ella me abandonó. Eso. Y ya lo hizo. Y llevas 40 años con rencor con esa vieja. Entonces yo pregunto ¿Quién le hizo más daño a la niña? Esa vieja que la abandonó pero que la dejó con los abuelos. O tú, Mirma, que llevas 40 años masticando esa rabia, ese rencor. Yo pues, yo pensé que la perdoné muchos años atrás, hace 30 años, pero cuando estoy ante su presencia no hay amor, no siento... Ay, que amor va a haber. Vea, tenemos dos fincas, dos ranchos. Ajá. La persona de esta finca, de este rancho, sembró semillas, hizo el cultivo, todo. en cambio, la persona de este rancho, no, yo que me voy a poner a sembrar, arar la tierra, no, olvídese, no, yo no voy a sembrar, yo como estoy de bueno así, y nunca sembró, pues ahora tiene envidia de ver que su vecino recoge cosechas y él no tiene nada para recoger. Aurelio, ¿por qué no tiene nada para recoger? Porque no sembró nada, ¿qué va a recoger? Entonces, ¿qué va a recoger tu mamá si no sembró? ¿Qué vas a tener tú amor por ella en ese corazón si ella no sembró esas semillas? Ajá. No, no, no bote corriente pensando eso que no lo va a encontrar. Sí, pero es más subconsciente, yo no pienso en ella todos los días, es algo subconsciente que viene solo cuando es incómodo hablar de ella o hablar con ella, es muy incómodo y cuando la veo es ¿cómo usted me va a decir cuide a sus hijos si usted no me cuido? ¿cómo viene en mí enojo y rabia y deseos de... Vea, mi abuelo decía a palabras necias oídos sordos y ojos que no ven, corazón que no siente, ella que diga lo que quiera decir y usted no le haga ni caso a que le entre por aquí y le salga por aquí. Ya, punto. No se ponga a discutir con ella porque a lo mejor ella tiene más experiencia que usted en ese terreno de lo negativo y le gana ¿por qué? porque ya tiene más años que usted manejando energía negativa por lo tanto ya es experta en eso y usted apenas es un aprendiz no, dígale la corriente dígale que sí, 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 sí dígale a todos sí pero no hace nada no le para volar Aurelio y ella se va a morir si ella se va a morir y ahí ya todo termina y a veces y a veces me siento culpable por eso porque no me preocupa si no sembró nada es una desconocida no, a mí yo extraño mucho a mi madre porque mi madre murió mi abuela esa es ahora hablamos con ella a ver qué te dice yo la siento mucho siempre ahora hablamos con ella lo que ella te diga a te que tú te mueras porque ya puede que usted se muera ya para qué la gracia es disfrutar de los 41 años que le faltan sí, yo quiero ser feliz eso 49 años más que suficiente para ser feliz o necesita más no no es que más con tres de felicidad yo me muero 49 años es suficiente sí, sí señor bueno, ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? quiero tirar la la mala relación que tengo con mi esposo quiero retirar el temor a a a iniciar una pelea el temor a no a él físicamente el temor a a que los niños escuchen que hay conflicto en la casa y por ese temor a veces me he perdido yo misma ¿cómo se llama el sin apellido? Anthony listo ¿cuánto llevas con Anthony? 10 años más o menos sí, 10 años más o menos en diciembre el 31 de diciembre son 10 años listo 10 años él es el papá ¿de quién? de Adrián del pequeño tiene 6 años y por Adrián es que he luchado mucho por mi matrimonio para que Adrián no sufra listo pero él va a sufrir porque es un ser humano y todos los seres humanos usted sabe que sufren todos o Jesús no sufrió y él sufrió o Gandhi no sufrió sí, todos sufrieron o Nelson Mandela no sufrió o Biden no ha sufrido a mí no me gusta que mis hijos sufran ay, ¿qué vamos a hacer? vea le voy a poner otro ejemplo como el de las muletas imagina que tú eres la dueña de un colegio tú tienes mucho dinero y eres la dueña del mejor colegio de Nueva York y un día llega una sobrina tuya y te dice tía, tía usted es la dueña del colegio, ¿cierto? sí, yo soy la dueña del colegio tía es que no me gusta la aritmética no me gusta entonces quiero que hables con el profesor de aritmética y le digas que yo no voy a volver a clase de aritmética que me voy a ir a jugar básquetbol a la cancha con mis amigas ¿tú qué le dices? váyase tranquila o casca básquetbol que yo hablo con el profesor de aritmética no usted la dueña del colegio y usted quiere que se eduque bien su sobrina al otro día llega tu hijo mami, mami ese profesor de química no me gusta no me gusta no, yo no quiero hacer experimentos yo no quiero hacer tareas de química a mí no me gusta eso habla con el profesor de química y dile que no que yo me voy a a practicar karate con mis amigos ¿qué le dices? vayas a practicar karate y hablo con química para que no le enseñe química no llega al otro día una prima prima primita rica primita dueña del colegio vengo a pedirte un favor como que te ocurre oye el profesor de botánica programó examen para la semana entrante y yo no quiero estudiar botánica no, yo más bien me voy de botellón me voy de rumba con mis amigas para el downtown allá a conocer un amigo y a fumar un poquito de marihuana a ver eso que se siente tú que le dices sí, váyase tranquila a fumar su marihuana yo hablo con el profesor para que me haga el examen no no entonces ahora sí llevemos eso a tus hijos tus hijos tú simplemente les diste el cuerpo el cuerpo pero ellos son espíritus que vinieron aquí a aprender muchas cosas esto es un colegio este colegio lo llaman Pachamama lo llaman Gaya lo llaman Tierra lo llaman Orantia y usted simplemente proporciona el cuerpo entonces pregunta ¿será que puedes evitarle a tus hijos lo que ellos vinieron a aprender? no no ¿les harías un mal? sí y creo que he hecho un mal con el mayor ya te lo dije a partir de hoy bastón mamá bastón mamá y usted ¿por qué anda con ese bastón? es para acordarme de una cosita que no quiero que se me olvide sí listo ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? yo creo que eso es todo nada más quiero cosas que quiero hacer es yo quiero recordar mis vidas pasadas yo quiero oiga ya ¿qué hora va a ser eso? primero vamos a sanar y reparar todo lo de la vida actual que es la que está viviendo que es lo importante y luego quiere irse también de excursión a vidas pasadas a ver qué pasó por allá porque pasa muchas cosas raras porque yo sueño porque yo sueño los hechos que pasan y me asusta porque no me gusta porque yo soy católica y yo no católica y qué es ser católico contame eso a ver yo si también me vuelvo católico yo que soy ateo contame qué es ser católico pues yo creo y por eso hay el conflicto entre los dos porque yo nací y católica mi abuela mi abuela me crió católica y yo sé por eso que es ser católica yo quiero saber qué es eso catolicismo es ser devota a Dios a Cristo Jesús a ir a un un momento que usted está confundiendo dos cosas primero dijo devota a Dios y después dijo devota a Jesús son distintos porque para mí Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo es un solo Dios y por qué tenemos que dividir a Dios si me han dicho que Dios es uno único porque lo tenemos que partir no sé se da cuenta usted practica cosas sin pensar simplemente por impulso de herencia y un error que viene de herencia no se convierte en verdad así lleve muchos años cometiendo el error sigue siendo un error a veces miedo de traicionar las creencias de creencias creencias miren las creencias que tan ilógicas mire el Padre creó el infierno el Padre creó los castigos pero el Hijo Jesús es el que salva entonces mire que interesante la familia divina del catolicismo el Padre condena el fue el que hizo todos los castigos pero el Hijo Jesús se le revela y es el que salva y el Espíritu Santo que hace nada se la pasa volando por ahí por todas partes porque como es una paloma dígame dígame que hace el Espíritu Santo el Padre condena el Hijo salva que hace el Espíritu Santo conforta a la mientras durante la al al ser humano al que está viviendo esta vida lo conforta a usted la ha confortado usted que es católica si la ha confortado porque ha estado triste no y por eso viene lo que yo le digo hay otra parte de mí que no entiendo hay una parte de mí que entiende Gaia que entiende evolución que entiende que yo no soy no soy este cuerpo yo soy un Espíritu que ha vivido millones de vidas y que estoy aquí para aprender en carne propia una lección más para evolucionar yo sé que dentro de mí que yo que Dios porque yo lo he visto en mis sueños y porque yo lo he visto en meditación yo soy el universo yo soy un pedacito de Dios yo soy todo yo soy la plata soy todo si ves que tienes una idea pero esos conocimientos vienen a mí en sueños vienen en mí en cosas que leo y hacen un clic pero yo digo eso no esto no puede ser porque tal vez estoy pecando porque Dios en lo que yo aprendí desde en la escuela católica colegio católico eso es viene del diablo porque como puede ser que yo escuche cuando estoy despierta como puede ser que yo a veces escuche personas que no están aquí no es normal si es normal quien dijo que no es normal porque me normal son todos los fenómenos de la naturaleza todos los fenómenos son normales todo eso es creado por la esencia primera de la creación todo cuanto existe es normal que no sea común es cierto pero que es normal es normal el agua es abundante y es normal el oro es menos abundante pero es normal los diamantes son menos abundantes que el oro pero son normales el hecho de que una cosa sea escasa no quiere decir que no es normal es muy difícil para mí poner esos dos las dos como dimensiones juntas y a veces aceptar las dos creencias porque como has aceptar las dos creencias y se oponen van en contra otra vía la una y la otra ah y he escuchado ángeles hablar y decirme yo no tenía idea y me decía soy Uriel y yo me me senté y dije ¿qué es Uriel? yo nunca he escuchado ese nombre cogí el teléfono busqué y supe quién era y para mí eso fue como ok puede ser que estoy loca puede ser que no sé es muy y a veces lo dejo pasar y lo ignoro porque digo no quiero pecar con Dios por creer a ver yo pregunto pecar con Dios yo pregunto ¿quién te hizo así imperfecta? ¿quién te hizo como eres? no te hizo Dios entonces tú crees que Dios te va a condenar sabiendo que Él fue quien te hizo como te hizo te va a condenar te va a quemar en un infierno no yo ¿qué madre sería capaz de quemar a un hijo? ¿usted sería capaz de quemar a su hijo mayor? no listo ya me contestó ese Dios no cree infiernos sí no y yo sé dentro de mí que no hay infierno yo sé que no que esta es una dimensión creada para el aprendizaje de nosotros yo sé muchas cosas que no debería saber no porque no debería saber si la sabe son extrañas son raras son raras son raras para esos católicos que te estaban enseñando todo eso con ese fanatismo para esas sí son raras pero para ti no pero más de mente abierta o entender por qué a mí o qué puedo hacer con eso porque eh son tantas tribulaciones de mi vida desde niña desde niña aprendí a hacerlo todo sola pero he aprendido mucho y y estoy en una parte que ahora yo puedo ponerlo espiritual con mi dolor y decir ok el dolor ha hecho que yo suba unos escaloncitos espirituales para llegar a ser mejor persona y yo sé que todo viene de Dios pero necesito eh encontrar la verdad sin sentirme culpable de traicionar mi las tradiciones porque yo a veces digo yo soy católica apostólica y romana pero también yo sé que eso es costumbre tradición claro por tradición por impulso que es ser romana yo estaba en Roma y yo más o menos tengo una idea de lo que es ser romano yo estaba allá abuelita decía eso que nosotros somos que la iglesia es católica apostólica creemos en los apóstoles romana o sea rica tú no se imagina las riquezas que tiene en Roma las millonadas que tiene no se lo imagina no hay con qué comprar al Vaticano la cantidad de fortunas que tiene allá y yo pregunto Jesús qué riqueza tenía le conociste algún anillo de diamantes a Jesús nada le conociste alguna limusina a Jesús un burro prestado entonces yo pregunto son seguidores de Jesús no ya ya me respondió no hay necesidad de explicaciones es mal es religión no es Dios es pura religión eso no es espiritualidad eso es religiosidad religión entonces yo necesito aceptarme como un espíritu y aceptar que soy diferente ya lo estás ya lo estás haciendo ya estamos haciendo la terapia sin necesidad que tenga los ojos cerrados sí bueno entonces cierre los ojos que vamos a empezar voy a hacer un corte en la grabación ok va a ir al baño no estoy bien entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y recuerdos mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en alguna cosa de tu vida que te afectó niña o grande miedo o enojo abuelita amada o abuelo Luis y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar o imaginar uno dos dos vivéncialo siéntelo tres si es de día o de noche cuatro ¿con quién estabas? con mi mamá estoy con mi mamá la fui a visitar abuelita me llevo a visitarla pero yo tengo el cabello largo muy largo y ella está enojada porque me tiene que me tiene que peinar porque abuelita siempre me peinan pero ella no quiere es enojada y me cepilla muy fuerte y dice cosas pero no no entiendo solamente sé que está frustrada y que cepilla no trates de entenderla no hay necesidad déjala que ella se desahogue mira mira para otro lado nunca mientras ella te peina tú piensa en la abuelita en algún momento bonito con la abuelita un paseo o comiendo un helado o la abuelita peinándote y esperemos a que esa señora termine de desahogarse mientras tanto tú piensa en algo bonito una muñeca grande imaginaria un arco iris el mar cuando esa señora termine de peinar a la niña me dices o de despeinarla porque no sabemos si la está peinando o despeinando esa señora como se está desahogando de frustraciones que tiene cuando ella termine me dices en el mar ya entonces tranquila y ahí ¿ya terminó? sí listo dile a la abuelita que ya se pueden ir ok y ahora ve profunda otro momento en el que te sentiste mal estaba esperando a mi papá a que llegue él manejaba un bus y pues yo estaba en la terminal esperando sentada y él nunca llegó y nunca llegaba y mi mamá decía usted se tiene que sentar pero él no llegaba y un bus venía y otro bus venía y él nunca llegaba ¿estás hablando de Nelson? sí ah igual igual mientras estás esperando a ese señor tú piensa en una muñeca imaginaria y te pones a jugar con ella y le pones un nombre ¿qué nombre le vas a poner? Elby entonces juega con Elby mientras ese señor miremos si viene o no viene pero mientras tanto juega con Elby no no llegó ya te puedes ir con Elby para la casa mira la abuelita que Elby no llegó que Nelson no llegó ok 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 ella dice que le importa estoy de acuerdo yo voy a aprovechar esta comunicación con la abuelita amada para hacerle dos preguntas que acostumbro abuela tu nieta Ana es linda o es fea es la más hermosa es la más hermosa ¿la quieres abrazar? sí anda abuela abrázala dale un abrazo fuerte de oso poderoso y cariñoso mientras tanto yo tomo té abuela ¿y es inteligente? mucho entonces también díselo díselo abuela yo voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver qué le aconsejas en cada punto mi mamá biológica me abandonó qué le quieres decir a tu nieta de tu hija que ella era muy joven y que sabía que yo la podía cuidar mejor y que siempre le dije que la perdone porque uno tiene que honrar a su padre y a su madre pues no es que tenga abuela porque si padre y madre no le dieron cariño a uno lo castigaban injustamente lo tuvieron en un desliz y no se preocuparon por el niño no es que uno tenga que quererlos abuela eso no es así pero ella tiene que obedecer porque no a usted abuela que fue la que la crió usted es la mamá a tu hija que no le dio cariño a tu nieta no no hay que quitarle esas obligaciones a tu nieta sí ella tiene que entender que ella era muy joven y que ella iba a estar mejor conmigo Ana eso sí lo va a entender pero no es porque tenga bueno sí porque tenga porque tu nieta tiene mucha inteligencia entonces hay que aprovechar que tu nieta tenga mucha inteligencia y la entienda eso sí entonces Ana ¿la entiendes? sí listo abuela ese punto ya quedó listo ya tu nieta entendió a tu hija vamos al punto siguiente la relación con Anthony tú que ya pasaste por aquí ya que viviste todas las vicisitudes de esta vida ¿qué consejo de vida le das hoy a tu nieta linda para esos 49 años que le faltan? que empiece a vivir por ella que empiece a diseñar una vida para ella no para lo que es más seguro para los niños no para seguridad ella tiene que vivir para ser feliz porque se lo merece porque ella ha luchado mucho ya y no tiene que sacrificar más ella tiene que vivir con alguien que la respete la ame y que ella ame y que ella respeta y confía que yo creo que esta relación no tiene un uso para el futuro yo pienso que lo que tenía que ser ya fue y que ahora ella tiene que dejar de tener miedo estar sola y que tiene que empezar a vivir para ella abuela tu consejo está sumamente claro si tu nieta lo quiere más claro que eso que le revuelva agua pero está muy claro vamos al punto siguiente a partir de hoy quiero cambiar manera de pensar dale gusto a tu nieta y cambiale la manera de pensar con respecto a su esposo con respecto a los hijos o con respecto a sus creencias que deseas abuela esos tres puntos que tu dijiste son importantes empecemos por las creencias yo estaba equivocada yo estaba equivocada listo abuela ya tu nieta es muy inteligente y entendió eso que acabas de decir vamos al punto siguiente con respecto a tus bisnietos los hijos de Ana ella necesita dejar que arón mayor experimente en carne propia los errores y las consecuencias de un error ella ya no puede salvar él ya no es un niño pequeño que ella puede cargar y curar las heridas no puede no puede porque él sigue haciendo y la próxima vez era un error más grande ella necesita cuidar a los pequeños y cuidarse ella misma ella el pequeño es muy inteligente como su papá el pequeño es muy sabio y el pequeño la va a cuidar mucho a ella Amy es un ángel Amy no tiene como mentalidad para defenderse sola pero es un alma que está ahí para proporcionarle a ella amor incondicional Dios envió a Amy para que ella entienda que un niño con discapacidad mental tiene otras cualidades brindarle y ella está haciendo muy buen trabajo con Amy estoy muy orgullosa de ella está criando bien pero aro el mayor aunque a ella le duela mucho lo tiene que dejar después de los errores sin ayudarlo a remediar o a crear más errores que en un futuro se va a arrepentir abuela tú pareces psicóloga ese consejo está sumamente claro también vamos al punto siguiente quiero ser feliz pues ya con lo que le has dicho yo pienso que tu nieta entendió cómo ser feliz o le quieres agregar algo más anita tú sabes lo que tienes que hacer no tengas miedo estamos aquí papá y yo tú sabes que puedes ser feliz coge valor ser valiente ser valiente quiero ser más expresiva más cariñosa ella no recibió ejemplo de ser expresiva y ella sabe cómo el abuelo luis era más expresiva él ella fue la es la luz de los ojos ah no listo entonces de eso se encarga el abuelo abuelo luis escogido por unanimidad para que le enseñe a tu nieta ya cómo ser cariñosa y expresiva bueno bueno mi niña ama a tus hijos y ama a los demás como yo te amé como yo te quise como yo te quiero demuestra lo que yo te enseñe a caminar con la gente a contar historias caminar por los bosques a disfrutar recuerda que te enseñe aprende de mí yo bailaba yo tomaba yo jugaba con mis amigos yo viví mi vida a mi manera tomé mucho a veces mucho mucho pero viví mi vida a mi manera y tú tienes que empezar a vivir tu vida a tu manera a vivir a sonreír acuérdate acuérdate que yo siempre viví feliz y a mi manera un poco egoísta aprende a ser egoísta contigo mismo aprende a ser egoísta como yo lo fui en un momento cuando yo salía vivía me divertía disfrutaba de amistades aprende a ser un poquito egoísta contigo mismo mi chiquita mi anita ¿la quieres abrazar abuelo? oh claro siempre pues ándale pues apapáchala abrázala no 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 Yo te extraño tanto Él dice que todo está bien Que todo está bien Él dice Me está tocando la cabeza Y mi cabello Él dice que todo está bien Tranquilízate Sí Abuelo, punto siguiente Ansiedad Necesitamos retirarles a tu nieta Encontrar cuál era el motivo Los problemas Siempre ha habido muchos problemas Y es más Un estilo de vida Un modo de vida Que Ella aprendió Desde la niñez Es Sobrevivencia Ella tiene Eso Lo utiliza Para sobrevivir Para estar preparada Está mal Está mal Porque no Nunca se ve Nunca En esta vida Hay un hombre Sobre preparado O preparado Para los problemas Ellos van a venir Como sea Anita Eso no está bien El problema El problema va a llegar Y tú vas a afrontar el problema Cuando venga No antes que venga Porque te estás destruido Entonces Anita Entregale eso al abuelo Ok Ese lo llevo Listo Punto siguiente Abuelo A partir de hoy Quiero dormir plácida Y profunda Cada noche A la hora Normal de dormir Es que ella se preocupa mucho Doctor Ella se preocupa mucho Por su hijo Dónde está Con quién está Si comió Si está bien Ese muchacho Este muchacho Me está lastimando Que me Estoy muy enojado Muy enojado Con este muchacho Me está lastimando Mi amigo Por eso Ella no puede dormir Y ahora Ella no come Mi Anita Ya no come Doctora Ella no come Y me preocupa Pero el abuelo Va a margar eso Porque enferma No va a ayudar A nadie Tu nieta Tiene que estar Súper aliviada Yo sé Yo sé Pero no come Ella piensa Que no tiene hambre Pero se está castigando De alguna manera Yo pienso Yo la observo Ella no come Come muy poquito Abuela amada Ese punto es para ti Tu nieta Te hace caso a ti Ay si yo estoy aquí Yo Yo trato Con mis oraciones Yo Acercarla A mi Trato de darle Paz Cuando duermo Yo la ropa En la noche Para que duerma Yo le doy señales Que todo va a estar bien Que coma Anita Tienes que comer Porque si no comes Te enfermas Si te enfermas ¿Quién va a cuidar a Amy? ¿Quién va a cuidar a Adrián? ¿Quién se va a cuidar a ti? Anita no Tienes que comer Disfruta Que hay mucha gente que no come Mira Pauli Pauli murió Pauli está aquí con nosotros Lo disfrutó Ella quería disfrutar sabores Jugos Comida Y no podía Estaba muy enferma Tú tienes la oportunidad Come Fruta Saborea La vida es muy linda Muy linda para dejarse morir Come Promete Me quedas a comer Promete Por el amor Que me tiene Anita Es una orden de la abuela Sí 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 mami Yo voy a obedecer Sí Yo me voy a cuidar mami Yo sí Por el tiempo que me queda Bueno abuela Ya con esto terminamos Haz una última revisión de tu nieta A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar De tal manera que tu nieta disfrute esos 49 años que le faltan Ella tiene Un regalo Que no entiende Y la ansiedad No es de Es de otros La ansiedad Viene de energías Diferentes a las de ella Y ya las absorbe Porque no puede Protegerse Energéticamente Ella Esto no es de ella Ah bueno abuela Te encargas de retirarle eso Con mucho amor Y enviarse esa energía A la luz Sí abrále Hágale pues abuela Aurelio ¿Quién es Constanza? Ella le manda a la luz Pues dame el mensaje Que después yo pienso Quién es Como yo estoy grabando Eso queda ahí Constanza le manda a decir Que usted fue muy querido Para ella Y lo es Que muy buen trabajo Muy buen trabajo Ella dice Excelente Sigue así Acá Lo estamos esperando Y acá es muy bonito Mucho más de lo que usted piensa Saludos Aurelio Bueno Me faltan todavía 17 años Esperen 17 Tan chistoso Como siempre Oiga yo Como he sido de serio Mi abuelo decía Que yo era muy serio Que yo era más serio Que un revolver No No se lo puse nadie Bueno Entonces ya Anita Está lista Para regresar ¿Quién de ustedes Se encarga De regresarla? Bien feliz Bien contenta Bien positiva Vida nueva A partir de hoy Yo no La voy a despertar ¿Por qué? Si están ustedes ahí ¿Quién se encarga? Los dos Siempre los dos Bueno abuelos Elegidos por unanimidad Bien contenta Bien feliz La traen de regreso Acá Sí Pasamos por la playa Y regresamos Y regresamos Es que yo no quiero que se vayan Usted también se va a ir Ellos simplemente se fueron primero No quiero que se vayan Lo vas a dejar en este valle de lágrimas más tiempo Sabiendo que ya pasaron por aquí Sí Sí ¿Cuántos años lo vas a poner a sufrir adicional? Contame Ay Dios ¿Por qué se van? Porque tienen que ir ya la luz Ya ellos terminaron su proceso Pero usted también se va a ir Ni se haga ilusiones de que usted se va a quedar aquí por siempre Yo quería Yo quería estar con ellos Yo quería estar con ellos Que se van Ay abuelita dice que ya Que ya es suficiente Es mi turno de ir De regresar Eso Ella dice que ya Basta de llorar Basta Ya Ok Estoy acá ¿Y cómo te sientes? Ahora que estás acá Me da mucha risa Porque soy muy llorona Porque lloré tanto Ah pero eres una llorona feliz Sí Se la uso Eso es lo importante Que seas una llorona feliz Estoy llorando de felicidad Sí Me dejaron muy feliz Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las lloronas felices Para enseñanza de otros ¿Permites compartir la experiencia? Sí ¿Y la cara se puede tapar? Sí También Sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación Espero un momento Yo eben Sure No 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 Gracias por ver el video.